Leo, comparto y decido con el más leído. lacronica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Voy a votar porque es necesario tener un gobernante en la ciudad, porque de no ser así, pues no habría como que disciplina en la sociedad. Sea lo que sea, pues sí es necesario tener un gobernante. ¡Gracias!